Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil Y bueno, ahora les voy a hablar de este Honda NSX abandonado y congelado que tuvo por fin un final feliz en este video que está junto a este artículo noticioso Y bueno, todavía se preguntan cómo uno de los mejores supercoches de los 1990 terminó así, bueno, al Interperi cubierto de nieve en un remoto rincón de Estados Unidos Pero todo el mundo asegura aquí en esta misma página web, Canal Driver España, que la historia mejora a partir de eso Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, la historia del Honda NSX es la de un invitado inesperado que se transformó en uno de los mejores coches superdeportivos de los 1990 Si no de toda la historia y bueno, en pleno apogeo dentro de la Fórmula 1 y con el desarrollo O sea, y con la colaboración en el desarrollo de su piloto estrella en el equipo más claro en Honda de Fórmula 1 O sea, el tricampeo mundial brasilero Ayrton Senna El NSX logró batir incluso a los modelos Ferrari de aquella época hasta transformarlo en una leyenda de hoy en día Y bueno, por eso es realmente extraño encontrarse con una unidad de este automóvil bastante preciado Y cotizado, abandonado prácticamente en medio del bosque y parcialmente cubierto de nieve Pero en la magia de Estados Unidos son numerosos fanfights donde a veces se pueden encontrar tesoros en el lugar más inesperado Y bueno, esto es justo lo que le pasó en el último video que está junto a este artículo noticioso en la materia de WD Detailing Que se acercaron a una finca en Traverse City, Michigan Así es, nosotros acá tampoco se ha oído hablar acerca de este recóndito lugar Donde se podía encontrar varios coches al interperie en medio de frío y nevado invierno en la zona Y bueno, así como si estuviera olvidado por el mundo, el presentador no dio crédito a lo que está viendo Un Honda modelo NSX color negro en medio del bosque y parcialmente cubierto por nieve Y bueno, en este mismo lugar sin moverse en los recientes dos años Lo cual es una situación, lo cual en una situación normal no es para nada demasiado Pero cuando se habla de las secciones exteriores como la de, como este, la climatología puede ser mucha media en un coche Aunque sea un indestructible modelo Honda Y bueno, los discos están completamente oxidados, pues tiene nieve por encima Y hasta una rata sale de algún rincón de la máquina al subir al remolque Y bueno, el por qué alguien estaría tan loco por dejar semejante coche morir lentamente en pleno bosque Lo explica su actual dueño Y bueno, cuenta que se trata del modelo más barato que se había comprado en Estados Unidos Y que su especificación es casi única Lo llevaron a comprar el automóvil sin ni siquiera tener un sitio donde guardarlo Y bueno, tuvo tiempo para realizar algunos trabajos para devolverlo a la vida Pero que a la espera de la apertura de un taller que iba a tener bastante cerca En el que terminarían de pulirlo, lo dejó momentáneamente fuera Y bueno, el proyecto de taller se retrasó hasta dos años por la burocracia Y de ahí que ha pasado tanto tiempo afuera Y bueno, pese a que todo, pese a que todo, pese a todo Este coche consigue arrancar luego de dos años y mucho frío sin ningún problema Y es entonces luego de ponerlo en la grúa cuando empieza la operación de rescate este modelo Y bueno, un proceso no exento de momentos agradables Que existe mucha suciedad Que hay que quitar incluso en los lugares más insospechados Y bueno, no obstante Es alucinante ver como este vehículo Termina volviendo a sus mejores días Con un poco de limpieza a fondo y con cariño Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao 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 Chao